El gerente regional de salud, Edilberto Salazar Sender, renunció a su cargo sin haber cumplido al menos los 100 primeros días de gestión. Según lo señaló la gobernadora regional, Kimmerly Gutiérrez. Sí, bien, el día de hoy me he reunido con el doctor Edilberto, me ha presentado justamente su carta de renuncia, los motivos porque tiene justamente una propuesta a nivel nacional. Bien, nosotros como gobierno regional tampoco queremos pararnos. Si alguien puede mejorar, también estamos para apoyarlos, hemos agradecido el apoyo que nos ha brindado. De acuerdo a Gutiérrez Canahuide, la decisión del gerente de dar un paso al costado se debería a razones personales. No, hemos conversado bien esta mañana, él ha indicado que todavía se va a quedar probablemente hasta la próxima semana. Nosotros vamos a buscar una persona que pueda reemplazarlo, obviamente que también tenga todas las capacidades para poder hacerlo y que cumpla el perfil. En este caso estamos todos bien, él ha solamente manifestado que ha tenido una propuesta a nivel nacional. Y vuelvo a repetir, nosotros apoyamos si es que tiene algún crecimiento a nivel profesional. ¿Hablamos de las próximas elecciones? No, estamos acá a nivel de gestión. Yo creo que en este momento, hablar de elecciones, yo bien claro también he indicado que el trabajo que lo vamos a hacer, nosotros vamos a hacerlo hasta el final de diciembre. La gobernadora señaló que en esta semana se daría a conocer quién sería el nuevo gerente de salud. Vamos a ver, vamos a ver, está también en evaluación el doctor Cristiano, vamos a evaluar quién podría tomar este cargo, es un cargo muy complicado, difícil y bien, que tienen que también tener los objetivos que tenemos nosotros. ¿Cuándo se podría tener ya el nombre del nuevo gerente? La próxima semana hay que evaluarlo tranquilamente, no podemos correr, porque yo creo que si corremos podemos tomar malas decisiones. Vamos a tomarlo con calma. ¡Gracias!